El Colegio Químico del Perú se sumó a la preocupación del Ministerio de Salud por la fusión de empresas farmacéuticas. Temen que se produzca un control de precios que podría perjudicar a la población. El reciente anuncio de la empresa InRetail Perú Corp sobre la adquisición de Quicorp S.A. ha generado inquietud entre los consumidores. 583 millones de dólares costó la compra. El conglomerado de farmacias controla más del 60% del flujo económico de medicamentos. Con esta nueva compra de Inka Pharma a través de InRetail a Quicorp, pues prácticamente ellos están asegurando el mercado. Establecimientos ubicados en donde hay más movimiento comercial. Solo entre Inka Pharma y Mi Pharma suman un total de 2.140. En la teoría, pues son solamente el 18% de establecimientos. Ellos manejan un flujo económico mucho mayor, que estaría abordando el 60%. Entonces existe el riesgo de que ellos puedan controlar en determinado momento los precios de medicamentos. El decano del Colegio Químico del Perú, Marcial Torres, teme que esta adquisición de empresas afecte a la ciudadanía. Estamos hablando prácticamente de una integración vertical acá. Estamos hablando además de un abuso de posición de dominio que hay sobre el comercio de medicamentos. Al respecto también se manifestó el ministro de Salud, Abel Salinas. Todos los oligopolios o monopolios siempre generan un riesgo. De manera tal que por eso es que hay que trabajarlo todos como peruanos en el Congreso y desde el Ejecutivo en el Ministerio de Salud. Desde su cartera anunció el fortalecimiento de la compra de medicamentos para el consumo de los más necesitados. Necesitamos fortalecer nuestra dirección de medicamentos. Necesitamos probablemente hacer, y en eso vamos a trabajar en estos próximos días, en la compra corporativa y masiva de medicamentos genéricos. Como se recuerda, en 2016 Indecopy sancionó a Incafarma por concertar precios con algunas farmacias. Ahora ya no necesitan concertar porque son uno solo. Entonces lo que van a hacer es que ellos van a, de pronto, pues, definir los precios del mercado. El Laboratorio Química Suiza también es parte de la adquisición, con lo que está garantizada la fabricación, distribución y comercialización. Las boticas de barrio deberán competir con un gigante que amenaza con aplastarlas. Fue único, doctoramente.